Hola, mi nombre es Bogdan Nitesko. Yo soy profesor en la Universidad de los Andes, el Departamento de Geosciencias. Soy geoscientífico y tengo experiencia de más de 15 años con las empresas de proyectos de recursos minerales en América del Norte y Europa. Les invito a acompañarme en el curso virtual, la economía de recursos minerales y la gestión de proyectos de exploración minera. Este curso va a tocar diferentes temas, como los vínculos entre la economía global y la economía de los recursos minerales, los métodos actuales involucrados en la búsqueda de yacimientos minerales y la gestión de los proyectos de exploración minera. Este curso está dirigido a los profesionales de geosciencias, a los estudiantes de pregrado y posgrado en los campos de geología, geofísica, geosciencias. También a los empleados de las empresas involucradas con proyectos de exploración minera y a los empleados gubernamentales involucrados con el desarrollo de las regulaciones para este sector. Además, el curso está dirigido a los inversionistas y a los analistas financieros. No se lo pierdan, les esperamos en el mes de agosto. Chao.